¡Qué difícil olvidar que te tenga que dejar! He de sufrir, he de llorar, he de partir ¡Qué tristeza es recordar que te tenga que dejar! Y muy lejos he de ir para olvidar ¡Una milla y otras mar! Desfilaban ante mí y sentí la soledad lejos de ti Es por eso que yo quiero a tu lado regresar Y de nuevo comenzar sin sufrir más ¡Gracias! ¡Gracias! Es por eso que yo quiero a tu lado regresar Y de nuevo comenzar sin sufrir más Creí que tu vida era mía Y que tú me querías como yo te quiero a ti Y canté la ilusión de mi ángel Hubo sol en mi cielo y alegría en mi vida Después mi canción se hizo triste Lloré porque ya te perdí Creí, creí, creí que tu vida era mía Y que tú me querías como yo te quiero a ti Y que tú me querías como yo te quiero a ti Y que tú me querías como yo te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Yo te quiero a ti Y yo te quiero a ti Y yo solo pues no tengo quien Hoy es cuando yo pretendo Sufrir este amor sin razón Y puedo ver que tu amor es cruel Tú me haces vivir de ilusión Tan triste el sentir que no lo creí Tan triste que muere mi sed de vivir Hoy es cuando yo pretendo No ser lo que soy, un bufón Y al ser así, la pasión por ti Corona mi fiel corazón Pretendiéndose tu amor Tan triste el sentir que no lo creí Tan triste que muere mi sed de vivir Hoy es cuando yo pretendo No ser lo que soy, un bufón Y al ser así, la pasión por ti Corono mi fiel corazón Pretendiendo ser tu amor Oh mi señor, sin yo esperarlo Te me acercaste Y aquella noche maravillosa tú Tú me besaste Y en el hechizo de tu sonrisa había ternura Y en esa entrega de tus caricias tibia dulzura Pero el destino marca un camino que nos tortura Y entre mis brazos quedó el espacio de tu figura Y desde entonces te estoy buscando Para decirte que, que como un niño Cuando te fuiste me quedé llorando En el hechizo de tu sonrisa había ternura En esa entrega de tus caricias tibia dulzura Pero el destino marca un camino que nos tortura Y entre mis brazos quedó el espacio de tu figura Ternura Y desde entonces te estoy buscando Para decirte que, que como un niño Cuando te fuiste me quedé llorando Me quedé llorando 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 Fue en un verano Que nació nuestro amor Llorando Aquel verano Aquel verano Yo le di mi corazón Hoy Hoy hace un año A la orilla del mar Donde las olas, la espuma y el viento nos oyeron hablar Y oí que sus manos No las puedo besar Sufro en silencio Sin poderla olvidar Pido a la luna Que me ha visto llorar Donde se encuentre Donde se encuentre le diga que la quiero cada día más y más No las puedo besar Nuestra opinión Nuestra opinión Vamos a ver Si no los hay ¿No le dices? No las puedo besar Que me han visto Equé Te amo Fue en un verano Que nació nuestro amor Aquel verano Yo le di mi corazón Hoy hace un año A la orilla del mar Donde las olas de fuma y el viento Nos oyeron hablar Fue en un verano Aquel verano Fue en un verano Ay, si supieras que te vi Nunca podrás saberlo tú Que te vi, que te vi Oh, a ti Ibas del brazo tú con él Cuando tu engaño descubrí Creí morir, creí morir Que triste estoy Y cuando escuches tú de él Palabras que mucho antes te dijera yo Acudirán a tus ojitos lágrimas Que no debieras llorar tú Y sufrirás, me recordarás Si un capricho De tu corazón Solo un juguete Yo soy Y cuando escuches tú de él Palabras que mucho antes te dijera yo Acudirán a tus ojitos Y lágrimas que no Debieras llorar tú Y sufrirás Y sufrirás Me recordarás Si un capricho De tu corazón Solo un juguete Yo soy Ay, si supieras que te vi Nunca podrás saberlo tú Que te vi Que te vi Ojo a ti La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!